Vamos a ver Os han explicado la manera de hacer el máximo común de forma tradicional Esa vale Para números chicos Pero a ti en cuanto te metan Un 64 Y un 96 Ahora busca todos los divisores de 64 Todos los divisores de 96 Ya tuvo que hablar listo Venga, lo vamos a hacer modernamente 64 entre 2 32 entre 2 16 entre 2 15 Entre 2, 4 Entre 2, 2 y entre 2, 1 Y 96 entre 2, ¿cuánto es? Truco 96 es casi 100 ¿Cómo se dice 99 en chino? Cachichén 96 entre 2, 48 Porque aquí le faltan 4 A la mitad le faltan 2 para llegar a 50 Entre 2, 20 Ahora la ha pillado Con retraso Máximo común divisor de 2 elevado a 6 Y 2 elevado a 5 por 3 Toma ya Toma, toma ya ¿Cómo era el máximo común divisor con la canción? Máximo común No Máximo común No Exponente No, al menor Y yo Me cago en la más Común y no comunes Al menor exponente Común es el 2 ¿Cuál es el menor exponente del 2? Exponente Exponente Aquí Menos mal 2 elevado a 5 Que es 32 32 32 Efectivamente Divide A 64 Y divide A 96 Y ahora Un detallito Atención al detallito Si tú quitas De aquí 2 elevado a 5 Te queda un 2 Y si quitas de aquí 2 elevado a 5 Te queda un 3 Gracias